Bueno, creo que el erradicar las pandillas, las pandillas están mutando, es decir, remanentes jóvenes que quedaron en los barrios y colonias donde ellos dominaban, donde ellos controlaban, son parte, es como la hiedra, queda ahí la raicita y brotan. Todo esto debe de ser, tengo entendido por la experiencia del señor fiscal y del señor ministro de seguridad, al igual que el ministro de la defensa, debe de ser un programa o una reforma al código, que precisamente la fiscalía por eso tiene procesos o las órdenes de captura administrativas del mientras se averigua y precisamente entrarle con todo para bien de la sociedad, porque todo el mundo está tranquilo, pero temeroso también de opinar, que es parte de lo que la gente ha ido perdiendo bajo el régimen, ponerse en los zapatos del que gana el salario mínimo, cómo viven, cómo sobreviven con los productos alimenticios subiendo cada día sin un control que le permita realmente tener un hálito de esperanza. Digo control de precios, existen en los países socialistas, pero eso es valedero para el país. Yo creo que llegaría un momento en que hay que ponerle paro a los especuladores, a los coyotes, a los matagentes, y como le decimos, si compran el saco de maíz en 20 dólares, lo terminan revendiendo en 30, 35 dólares, las 100 libras. ¿Quién paga el pato? Al final el mismo de siempre, el pueblo, el que en lugar de comprar una tortilla grande ya la compra a tamaño hostia de obispo. Eso es parte de la desesperanza. La energía ha subido, el agua ha subido, el costo de la vida ha subido. Hay que poner, creo, reglas claras. El Estado puede controlar. La sociedad misma puede denunciar a los especuladores que es un crimen. A veces el especulador en estos tiempos de seguridad y paz mata más que el delincuente. Estos son pleitos internos que tendrán que dirimir el partido Arena, un partido que por las cosas que estamos viendo agoniza. Es decir, aferrarse y con la denuncia de don Joel, que es grave, partiendo de lo que hoy ya muchos sabemos. Es decir, ¿cómo costear una campaña electoral? Si usted quiere saltar con todo a la calle, una campaña electoral es carísima. Más para una campaña presidencial. Entonces, él declara, de buena fe, que le pidieron, reunidos con el Cohena, él dice, ahí estaba la plana mayor del Cohena, le pidieron 30 millones de dólares para la campaña. Y los miembros de la sociedad civil, que son los primeros que lo traen como candidato para ver dónde lo ubicaban, él señala que cada uno le pedía 15 mil dólares, solo por la cachada que habían hecho. Me parece que eso es antiético, el político debe tener ética. Buscarlo y encontrarlo también va a ser como agarrar la lámpara de Aladino. Pero la denuncia de don Joel me parece muy valiente. Y demuestra también que el Partido Arena está defenestrado, está terminado, está liquidado, porque en el pasado, que conocemos nosotros, los cuatro gobiernos de Arena, y subsecuentemente a estos días, se nutrió siempre de las donaciones de los sectores de la derecha, de las grandes empresas, que entregaban millones de dinero para la campaña. Eso, sabiendo que ya Arena no era más que un cascarón, pues simplemente se desencantan y no contribuyen. Ese es otro de los fenómenos. Entonces, expulsarlo, me parece que fue lo más ilegítimo. Lo más desnaturalizado para un hombre que viene, pone parte de su capital, claro. No les entregó los 30 millones, ¿qué resultado iba a tener? Por ejemplo, que lo quieran expulsar, él vino precisamente, tengo entendido por las declaraciones, vino a renunciar del Partido del UNED. El tema de Norman Quijano, creo que el tiempo será el mejor testigo de lo que realmente ha sido el juicio para él. Yo presidí la comisión de desafuero, yo voté por desaforarlo. Los dos diputados de Arena que estaban en esa época, no lo hicieron. El resto del pleno no lo hizo. Muchos votamos para que se fueran a los tribunales. Entonces, habrá que esperar, porque si él es culpable, más culpable es la congregación de pastores, que son los que armaron la reunión con los pandilleros y lo invitaron a ir. Le digo con propiedad porque conozco precisamente, hasta el fondo, el caso de Norman Quijano. ¿Acerca la condena de 13 años que le dictaminaron? El juez determinará si las pruebas que le presentó la fiscalía son valederas. Él dice que por fraude electoral. Pero el fraude no se consumó. Es decir, los penalistas, los abogados en esta materia, podrán tener un juicio más práctico. Es decir, me acusan de un delito que al final no se consumó, que ese es el tema de él, pero el juez sabrá que valoró precisamente con lo que presentó a la fiscalía. ¿Arena podría levantarse de esta crisis que está teniendo? No creo. Hay pleitos internos. ¿Quién quiere el poder del partido? Bueno, hemos visto el caso de Marcelita. Mi respeto es igual que Francisco Lira, dos personas que conozco y respeto mucho, pero que precisamente están poniendo el dedo en la llaga. Y preguntar, por ejemplo, ¿quién va a cobrar la deuda política de arena? ¿Le ajustará para pagar lo de los 10 millones que lo acusó el gobierno actual? Porque esa es la suerte de los partidos políticos. Muchos partidos políticos, las cúpulas, cobran la deuda política y no le hacen referencia ni informe ni a sus bases ni a sus dirigentes departamentales. ¿Que Google vino a poner sus oficinas acá en El Salvador? ¿Google? Google. Bueno, pasó ese documento por la Asamblea, que creo que nadie lo conoció. Cada quien sabe lo que está haciendo y ese es el problema, porque cuando periodísticamente se pregunta o somos enemigos o si aplaudimos somos amigos. Y yo no puedo dar una opinión si no conozco el texto, el acuerdo, el fundamento, el contrato. ¿Quién está obligado a hacerlo? El que contrató y el contratado. Pero hemos llegado a un secretismo que, Dios quiera, al final del camino no le haga daño a nadie, pero son dineros del salvadoreño que alguna explicación merece el país. Decimos pueblo, pero aquí con el pueblo se ha jugado de uno y otro lado. Ok. ¿Acerca de la cancelación del partido en nuestro tiempo? Así se puede. Usted recoge las 50 mil firmas, le dan los libros y usted tiene un partido político. El problema es lo que quiere la sociedad. Y por hoy, debo decirlo con todo respeto y me perdonan los políticos de todos los partidos, el país está atomizado. ¿Quién se quiere meter a un lío de esos? A gastar lo que no tiene. A enfrentarse a un poder fáctico que está claro y preciso en su dominio. Es decir, hay que estar o enfermo o andar con la Voyager o el Soyuz allá volando por Júpiter o por Neptuno. Es decir, esa es la realidad del país. Donde no hay respeto al principio ideológico que debiese ser lo contrario. Porque como decía un expresidente que ya murió, en este país que es nuestro, que es de todos, sabemos todos. Depende de la sociedad misma y depende del nombre que le pongan. Porque cuando usted dice partido tal, partido tal, ya están marcados. El político tal ya está marcado. Es decir, hay un desencanto, pero también hay una no participación de la juventud. ¿Qué es la que va a tomar las riendas de este país a la vuelta de la esquina? ¿Y qué país le dejamos? Yo me hago cargo de la mea culpa. Yo de eso me hago responsable. Pero, ¿qué habrá que hacer? Habrá que esperar. Hay desencanto económico, desesperación, falta de trabajo, el tema de pensiones que es serio. Es decir, hay tantas falencias que hay que arreglar, pero todos juntos, toditos juntos. Y unirnos por hoy. Yo no veo gente que realmente al lado de la oposición pueda agarrar una bandera y pueda establecer mecanismos diferentes de proyección social, económica o política. Ok. Y ya para finalizar, hace unos días la Asamblea Legislativa abrió el informe de los sobresueldos. ¿Cuál es su valoración acerca de esto? Mire, los sobresueldos existieron. Otros dicen que existen. O sueldos onerosos. Bueno, por ejemplo, hay alcaldes que ganan 6.000, 7.000 dólares con 2.000 dólares de gastos de representación. Todo eso habría que pararlo. Los 14 alcaldes de igual número de cabeceras, vaya señor, ustedes van a ganar 5.000 dólares incluyendo gastos de representación. Punto. Ni un 5 más. Alcaldes de distritos, mire, van a ganar 3.000 dólares. Los gerentes que van a ser alcaldes, por ejemplo, entre comillas, usted va a ganar 2.000 dólares. Pero vamos a seguir con la misma cachada. No estamos corrigiendo absolutamente nada. ¿Cree que en la actualidad hay sobresueldos? No, no estoy seguro, no estoy setero, pero se ven tantas cosas, facilidades de préstamo, de compra. Hay tantas cosas que ahí los tiene la sociedad. Pues el tema del banco hipotecario, que lo descubrieron periodísticamente hablando, pero nadie dice nada. La sociedad lo acepta. Amén, amén y amén. Gracias.